Quizás nunca imaginé la vida sin ti Quizás no lo contemplé, nunca lo vi venir Y hoy que te has ido, ya lo he sentido No queda ni un latido aquí conmigo Solo quedan mil palabras que se quedaron sin decir Un minuto más para decirte que no hablo nadie más Que me llene el alma de grandeza, que me haga suspirar De mil maneras, se me llena el alma de tristeza Tan solo de pensar Que no dije que te amaba tanto Que no supe cómo demostrarlo Y la vida se nos ha acabado Y no sé recuperar un minuto más Quizás nunca imaginé mis días sin ti Quizás nunca mencioné lo que me hacía feliz Y hoy que te sigo, ya no he sentido No tengo ya motivos, ya no es lo mismo Solo quiero una oportunidad De volverte a sonreír De volverte a sonreír Y un minuto más para decirte que no hablo nadie más Que me llene el alma de grandeza Que me haga suspirar Que me haga suspirar de mil maneras Se me llene el alma de tristeza Tan solo de pensar Que no dije que te amaba tanto Que no supe cómo demostrarlo Que la vida se nos ha acabado Y no sé recuperar un minuto más Fueron tantos los momentos junto a ti En que me equivoqué Tantos gestos que retuve tanto No sé por qué Porque te fuiste de mi lado Un minuto más para decirte Que encanta el soledad Un minuto más para adorarte Un minuto más para sentirte Un minuto más para pedirte Aunque sea la última más Un minuto más Un minuto más Un minuto más para pedirte 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 Un minuto más para pedirte